Quisiera preguntarte varias cosas para que la gente sepa sobre vuestro trabajo, la importancia de vuestra labor. En primer lugar, las personas que trabajáis directamente con el lobo, protegiendo al lobo. ¿Cuál es la principal amenaza ahora mismo para el lobo en la península ibérica? Bueno, la principal amenaza es la persecución, desde luego, y los atropellos. Y luego, que no se toman medidas de conservación y de protección de los lobos, basadas en la documentación científica, que es preceptiva, de acuerdo con la Directiva de Hábitats. ¿Qué es la que dice que hay que proteger especialmente a los individuos de especies en peligro de extinción? Bueno, sí, es una directiva para la protección de la flora, la fauna y los hábitats en Europa. Y en el caso del lobo, que es especie de interés comunitario, en las zonas en las que vive al norte del Duero, que puede ser explotado, según la directiva, en compatibilidad con la conservación en el estado favorable, pues las administraciones toman medidas sin tener en cuenta el estado de conservación. Y luego podremos hablar un poco de esto. Y en el sur del Duero, que es especie que requiere protección estricta, y por lo tanto tiene que haber unos planes de protección estricta del lobo, no existen estos planes. Uno de los problemas y del incumplimiento de las directivas europeas es que no se sabe fehacientemente cuántos individuos hay en cada manada, cómo se distribuyen, o no se sabe o se tergiversa la información real, ¿verdad? Bueno, no se sabe porque nunca se ha hecho una evaluación del estado de conservación. O sea, es preceptivo, para poder tomar medidas en relación al lobo, evaluar el estado de conservación. Bueno, Fernando, pues muchísimas gracias por vuestra contribución a llevar este proyecto adelante, la paralización de la caza en Castilla y León, que ha sido un hecho histórico. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotras, porque es un placer para nosotros colaborar con Pau. Gracias.